¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto saludarlos y darle la bienvenida a su noticiero Mediacancha.com con la información deportiva más importante hasta el momento. Arrancamos con el Guadalajara, ya que probablemente Marcelo Michel Leaño tome el control del equipo. Ante las dos derrotas del Guadalajara ante el América, comienza a escucharse la salida de José Saturnino Cardoso y sería sustituido por Marcelo Michel Leaño, quien actualmente es encargado de las fuerzas básicas del rebaño sagrado. De acuerdo con algunos medios, Leaño se reunió en una cafetería con el director deportivo de Chivas, Mariano Varela, donde hablaron sobre la situación del equipo en el actual torneo, la actuación de los clásicos de la semana pasada, así como los rivales en turno. Marcelo Michel, de 32 años, está al frente de la cantera del Reddil desde diciembre de 2018. Anteriormente dirigió al Necaxa, donde levantó la Supercopa ante el Monterrey, pero su paso terminó poco destacable en el equipo afincado en Aguascalientes. Jesús Tecatito Corona es baja en la selección mexicana. La selección mexicana sufrió su segunda baja para los encuentros amistosos ante los representativos de Chile y Paraguay, ya que Jesús, el Tecatito Corona, se encuentra a colección en un tobillo. La baja del Tecatito no será reemplazada por otro jugador, a diferencia del guardameta Jonathan Orozco, quien su lugar fue ocupado por Hugo González. La ausencia de Corona deja al Porto sin convocados mexicanos, luego de que Héctor Herrera se quedó en Portugal debido a que le darán pasaporte portugués para así jugar como extracomunitario. El América sueña con ganar Liga y Copa en este torneo. Y mientras Chivas arde, América sueña. El campeón vaya que tiene ensoñaciones en el clausura 2019, porque luego de un par de triunfos en el Clásico ante Chivas de Liga y de Copa, los amarillos están más vivos que nunca para intentar ir por primera vez en su historia por el doblete. Los emplumados quieren la Copa y repetir como campeones de Liga. La importancia del torneo copero tiene que ver con romper 45 años y levantar dicho título. Mientras que ganar la Liga convertiría al Piojo Miguel Herrera en el máximo ganador de títulos en la historia de los amarillos. Por supuesto que antes hay que superar las semifinales del torneo de Copa, calificar a la liguilla y luego pelear por el bicampeonato. Mientras tanto, se vale soñar para la afición amarilla. Vamos con nuestros patrocinadores. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Pumas a la baja con Bruno Marioni. El inicio de la gestión de Bruno Marioni con los Pumas solo fue una llamarada de petate. Un arranque que fue con intensidad y resultados positivos, pero que en las últimas fechas se apagó el fuego y los felinos se encuentran a la baja cuando se perfila el cierre del torneo de clausura 2019. El argentino arrancó en el banquillo de los universitarios en la jornada 5 cuando empataron con Monterrey. Después le pegó de visita al Querétaro y dio cuenta de la América en el Estadio Olímpico Universitario. Fue entonces que se presentó una baja de juego que ahora lo tiene lejos de la zona de Liguilla. De los más recientes cuatro partidos, perdió con León, Lobos, Guap y Puebla. Además de empatar con Monarcas Morelia, los felinos cosecharon un punto de los 12 más recientes. De haber iniciado fuerte la gestión con Bruno Marioni, los felinos han caído en un bache en los últimos compromisos que lo alejaron hasta el sitio número 14 de la clasificación general. La magia de Bruno Marioni acabó y los Pumas regresaron a lo que fueron el inicio de la actual campaña. La selección mexicana presenta Nuevo Jersey. La selección mexicana de fútbol presentó su Nuevo Jersey inspirado en el balón azteca que componía grabados prehispánicos utilizados en la Copa del Mundo de 1986. De color negro, la camiseta será utilizada para el encuentro de este viernes ante el representativo de Chile, en el Qualcomm Stadium de San Diego, California. Asimismo, el nuevo uniforme ya se encuentra de venta en diversas tiendas dentro de la República Mexicana. Hasta aquí la información, continúen con nosotros en Mediacancha.com y síganos a través de nuestras redes sociales.